El primer caso se da en la zona de Fernando de la Mora. En esta ciudad, en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre el Mariscal Estigarribia, RI3 Corrales, Zona Sur, quedan detenidas dos personas, un personal militar activo y un mecánico. ¿Por qué quedan detenidas? Según los agentes del Departamento de Investigaciones, se manejaban informaciones sobre que estas personas estarían comercializando armas de grueso calibre que vemos en imágenes, las cuales pertenecerían a la de Imabel. El personal militar que se encuentra activo es Alfredo Martínez González, de 27 años, quien tiene el rango de sargento primero, y la otra persona que lo acompañaba es César Ríbar González, de 29 años, quienes estaban a bordo de un vehículo, supuestamente ya pretendiendo vender dichas armas, serían fusiles ametralladoras AM15, según los intervinientes. Armas que costarían aproximadamente 7.500 dólares cada una, y que sería un valor aproximado a los 90 millones, totalizando todo. Borraron los números de series como se ven en pantalla allí para poder comercializar dichas armas, y ya a través de esta información que tenía la policía, se logró la aprehensión de los mismos. Ahora, son armas que pertenecen al ejército, fueron robadas del ejército. A la Imabel, según aparentemente se le decían los intervinientes, porque este personal militar presta servicio en dicha dependencia también. Ah, me llama, ¿sabes qué me recuerda? A Marcelo Piloto, que decía que él comercializaba armas, y que su principal proveedor eran las fuerzas de seguridad. Totalmente, y hay que decir que en este caso habrían más personas involucradas, y que sigue la investigación del caso para tratar de dar con las mismas, y también para poder detener a estas personas. Vamos a escuchar lo que decía el comisario José Ayala. Ellos, por lo menos, fueron aprendidos en el momento en donde ellos intentaban comercializar estas armas que tenemos acá a la vista. Hemos recibido una información de fuente bastante confiable. Por ello se hizo un seguimiento ya con días de antelación, y en el transcurso de la tarde, con la aprehensión de estas dos personas y la incautación de estas armas, es una información por demás exitosa. Nosotros hemos recibido la información de la comercialización. Bueno, ahora vamos a investigar de dónde aparecieron, el origen, y todas las personas que tal vez estén involucradas en el hecho. Él estaba activo, o sea, es un personal militar activo. Así mismo. Bueno, son consideradas armas de guerra las que iban a vender.